Ahí te va. ¿Te entiendo perfecto? Todos hablábamos de un cambio dimensional que se cambia a la quinta, a la quinta y viene a la quinta y el planeta se va a la quinta y nada más no llega. Para que el planeta se proyecte a la quinta dimensión tienen que pasar dos cosas. Dos cosas. La primera. Las dos cosas tienen que pasar al mismo tiempo. La primera. ¿Cuál es la única forma de entrar a esta realidad? Naciendo. ¿Y cuál es la única forma de salir de esta realidad? Muriendo. Tiene que pasarle eso al planeta. ¿Te acuerdas que te dije que nuestro cuerpo tiene una limitante de tiempo y que vamos a estar aquí solo el tiempo que tu cuerpo aguante? Y el planeta también. Porque como es arriba y es abajo, macrocosmos y microcosmos es lo mismo. ¿Quiere decir que el planeta qué? El planeta no la estamos matando. Esto es durísimo. Si el daño ha sido irreversible, es irreversible ya. Cualquier biólogo te lo explica. Para no meterme tanto en ciencia, voy al mismo principio de tu cuerpo. Porque yo lo preguntaba. O sea, decías que ¿cómo es posible que el planeta no haga nada? ¿Sabes cuando platiqué con el planeta la primera vez? Arriba de un ovni. ¿Y sabes que me dio mucha tristeza? ¿Cómo es posible que arriba de un ovni yo esté escuchando el planeta cuando yo vivo dentro de eso? Me pasó todo lo contrario. ¿Y qué crees que me contestó el planeta? La planeta. No, si yo siempre les hablo a todos, pero no me escuchan. Porque no creen que no me pueden escuchar. Ok. Ahí te va. Todo lo que tú me preguntaste, ¿a quién crees que se lo pregunté? Pues pa' pronto, a la mera mera, ¿no? Yo no quiero ver. Tú explícame ahorita y yo quiero entenderlo. Oye, es que te están matando y tal, 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 tal. Sí. Pero mi destino no está a morir. ¿Cómo? Pues en el mío tampoco entonces, pero cuando mi cuerpo se muere, se muere, ¿no? Ah, bueno, tú sí, porque tu naturaleza es pasajera. Yo soy el 100% de este universo. O sea, soy el 100% de donde tú estás viviendo. El 100% del todo de donde tú estás viviendo. Ok, sí, está padrísimo. Pero ¿qué tiene que ver esto con tu muerte? Quiere decir que tú estás, tú eres un alma extranjera en este planeta, igual que todos nosotros. Sí. Y tú vienes de pasada. Es como un hotel, tú vas de pasada. Estás ahí un momentito de tarde a tu casa, ¿no? Pero esa cosa no. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? ¿Y por qué se calculó así? ¿Por qué? Porque empezó un gobierno de luz, donde era el paraíso que Dios le prometió al hombre, que era el humano viviendo en el paraíso dentro de este planeta. Eso era. Cuando se instaura el gobierno oscuro, o sea, que los atlantes mismos, algunos empiezan a practicar la oscuridad como una forma de vida, no evolucionan, nada más la experimentan. El planeta sabía que iba a pasar todo esto, porque lo que está pasando ahorita, todo esto de los problemas sexuales y todo viene desde antes de la destrucción de la Atlántida. ¿Y por qué les hablé a los jóvenes así? Sí, porque como se manejó la energía sexual en la Atlántida fue porque se destruyó, porque es la energía más fuerte que transforma el ser humano. Bueno, cuando empieza este gobierno oscuro, el planeta sabía que su cuerpo solo iba a resistir cierto tiempo, más o menos, ¿no? Calculado. Necesita el planeta morir porque como no tiene dualidad, es la única forma que por instinto natural, evolución, se proyecta a la quinta. O sea, que si no le llega ese momento, el planeta no se va a la quinta. Es como cuando un oso hiberna, el oso no sabe, pero le da sueño y se duerme. ¿Cuándo sabe el oso cuándo despertar? Solo porque siente que ya lo tiene que hacer. Es igual el planeta. El planeta avisó, la planeta avisó, que esto está ya tan en serio, que aquí te voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué crees que se están muriendo y se están encallando las ballenas y los delfines? No, tienes videncia, velo. No es nada malo, es tu mente la que está diciendo, pobrecitos están sufriendo. ¿Por qué no le preguntes a los delfines? ¿Sabes qué te van a contestar? No, yo no soy pobrecito, no me pobretes, porque me estás aventando energía muy baja. Oye, ¿ves que por qué se están muriendo? Porque ya acabó nuestro tiempo aquí. Oigan, pero ustedes traían este equilibrio entre la luz y la oscuridad en el planeta con su sola presencia. Efectivamente, pero no puede haber más luz que oscuridad en este planeta. Fíjate la respuesta. No puede haber más luz que oscuridad. Pues, ¿a poco hay tanta luz? Si seguimos nosotros, sí. Pero, ¿quién está tomando su lugar? ¿Quién crees que está tomando su lugar? Velo. Aquí ya saben, pero venlo. Si lo sabes, si lo intuyes. Sí. Con nuestra sola presencia. Por lo tanto, ellos ya no tienen por qué estar aquí. ¿Qué te está diciendo eso? Ahí está lo que me preguntaste. Ahí estás comprobando que sí está cambiando esto. Por eso hay tanto encallamiento que la gente no entiende. ¿Y sabes qué hacen esos delfines cuando la gente los regresa? A ver, todos estos se están matando para que yo regrese al agua. Se van a lastimar si me siguen regresando al agua. Ahorita yo regreso al agua y voy a buscar una playa donde no haya humanos. Porque por ellos la muerte no existe. Es bien sencilla. Ahí está cómo realmente sí está cambiando el planeta. ¿Cómo puedes tú justificar otra cosa? Te dije que tenían que pasar dos cosas, ¿no? La primera es que el planeta llegue a ese momento. Para llegar a ese momento, ¿qué crees que tiene que hacer? Nos tiene que avisar a todos nosotros como almas extranjeras invitadas por ella que ya llegó el momento del regreso a casa. Eso fue como dos o tres años antes de la pandemia. Y muchos videntes lo sentimos. ¿Y cuál crees tú que fue nuestro instinto? Ah, no, ¿por qué? Si podemos, ahora lo cambiamos. Ya ves cómo que nos queremos ir de aquí, pero la marora no. ¿Por qué crees que nos avisa? Porque no nos vamos a ir así nada más de buena onda, ¿eh? Tenemos unos sentimientos muy bonitos hacia ella. Y la única forma... ¿Has visto las perras? ¿Cómo destetan a los cachorritos? Como que con mucho amor, pero... ¿Hazte para allá? ¿Hazte para allá? Y todavía con más amor cuando ya los tienen que soltar. ¿Las leonas, por ejemplo? ¿Hazte para allá? ¿Hazte para allá? Y cada vez va subiendo, ¿no? Porque si no, el cachorro no se va. Bueno, ya son los primeros pasos donde nosotros estamos asimilando que ya el planeta nos está empujando hacia... Ya regresense a casa. Donde todos queremos regresar, pero no nos aventamos, ¿verdad? Ahí está tu comprobación. Pero para que nosotros regresemos a casa, aquí viene la segunda cosa que se tiene que cumplir. Tú bajaste aquí, aceptando la invitación al planeta. Sabías que ibas a vivir una amnesia que era necesaria para ti. Por evolución es muy necesaria la amnesia. Porque si no, si... Si tú te acuerdas de errores que has tenido en tus vidas, imagínate los errores que has tenido en vidas pasadas acordándote con tus sentimientos. Qué tortura, ¿verdad? Por eso quieres una amnesia. Pero aparte vienes a guiarte con tu propia intuición. Porque no hay otra forma. Tu propia intuición te llevó en esta vida. ¿Cuál crees tú que es el regalo de tu conciencia hacia ti misma? Hacerte consciente en la inconsciencia. Ese es lo que nosotros pedimos. O sea, que la gente vea que no estamos tan locos. Haz de cuenta. Pero se tiene que cumplir porque no te vas a ir inconsciente, ¿verdad? O sea, el día que llegue tu muerte te vas a ir en paz. Porque sabes que la muerte no existe. El tránsito es otra cosa. Pero la muerte no existe. Te vas a ir bien tranquila. ¿A poco no es un regalo? Por lo tanto, se tienen que cumplir estas dos cosas.